El pasado día 1 de julio acabó el plazo para que los colegios presentaran la solicitud de modificación de jornada para el próximo curso. De los 265 centros que lo han solicitado, 211, es decir, un 80%, corresponden a la provincia de Alicante. En Orihuela lo han pedido el CEIP Villar Palasí, CEIP Fernando de Loaces, Andrés Manjón, Miguel Hernández, Colegio Oleza, CEIP Nuestra Señora de Belén en La Aparecida, CEIP San Bartolomé, CEIP Ismael García en La Murada, CRA Azahar en La Matanza y CEIP Los Dolces en Orihuela Costa. Los centros quedan ahora a la espera de inspección educativa para solventar posibles errores en las solicitudes tramitadas. Si los informes son favorables, se remitirá a la Dirección General competente en materia de innovación y organización de centros escolares, que a su vez contestará a los centros. El último paso será la consulta a las familias, que se celebrará una vez superados todos los pasos anteriores, el 15 de septiembre. Para que finalmente se apruebe, la votación deberá ser mayoritariamente positiva y además superar el 55% del censo de familias. Este condicionante es algo que las comunidades educativas de los centros, así como los sindicatos, no comparten, ya que lo consideran injusto. Al exigir ese porcentaje mínimo de participación en el proceso, se considera como voto no favorable a aquellos padres que no acudan a votar. Otro de los aspectos que ha causado bastante revuelo ha sido la incompatibilidad de la jornada continua con el aula experimental de dos años, que el año pasado se empezó a implantar en algunos centros piloto. A principios de curso se implantó en el CEIP Villar Palací el aula experimental de dos años y ahora está dificulta la implantación de la jornada continua en el centro. Consellería permite la implantación de la jornada continua, pero solo en la etapa de primaria, no en infantil, si hay aula de dos años. Otros centros en la comunidad, en la misma situación, ya han empezado a moverse para protestar por esta cuestión. La comunidad educativa del Villar Palací no se queda atrás y han recogido 470 firmas. Además, están a la espera de organizar alguna otra posible movilización en señal de protesta.